Bienvenidos al laboratorio del PC Actual. Esta semana estamos probando el primer tablet que el Sony ha lanzado al mercado, el modelo Tablet S, equipado con una pantalla muy multi-táctil y retroiluminación LED de 9,4 pulgadas. La calidad de la pantalla True Black por la que Sony se ha decantado es muy muy alta. De hecho tiene uno de los mejores contrastes nativos que hemos visto, lo que permite restituir los colores de una forma más fideligna. Además la configuración que tiene con el giga de memoria y el procesador Tegra 2 de NVIDIA permite ejecutar Android 3.1 estupendamente. Tiene un procesador Tegra 1 GHz, 1 GB de memoria RAM y está disponible con dos capacidades, 16 y 32 GB. El sistema operativo que incorpora este tablet es Android 3.1, aunque por su configuración puede ser actualizado a la versión 3.2 que llegará pronto a Internet. Una de las cualidades de este tablet de Sony es que incorpora los servicios Music Unlimited y Video Unlimited que permiten a los usuarios acceder a todo el repositorio de películas y de música que Sony pone a disposición en Internet. Es sin duda una de las grandes bazas frente a otros tablets similares que también utilizan Android, puesto que este, además de permitirte acceder a todo el repositorio de aplicaciones de Android disponible en la red, te permite acceder a los contenidos de Sony, que es al fin y al cabo una de las productoras de música y cine más importantes del planeta. Lo más curioso de esta propuesta es su diseño, y es que a pesar de que el tamaño es similar al de otros tablets como el iPad o el tablet de Motorola, tiene un diseño muy diferente, sobre todo para mejorar su ergonomía. Tiene una zona curvada que facilita mucho el agarre, y además el reverso está fabricado con un plástico rugoso que permite agarrarlo sin miedo a que se pueda deslizar. Además es bastante fino y es muy ligero, de hecho pesa un poquito menos de 600 gramos. Según nuestras pruebas, la autonomía de este tablet en condiciones reales de trabajo, por ejemplo usándolo para reproducir contenidos multimedia o para navegar por Internet a través de la conexión Wi-Fi, oscila en torno a las 7 horas, lo que permite utilizarlo durante una jornada de trabajo completa. La pequeña pega que le podemos poner en este ámbito es que el tiempo de carga necesario para cargar la batería al 100% oscila en torno a las 5 horas, por lo que es necesario prescindir de su uso durante ese tiempo. Además del tiempo requerido para cargar la batería, la otra pequeña pega que le podemos poner es que el plástico utilizado para la fabricación del chasis le confiere una gran ligereza, pero como contrapartida no es de los materiales más robustos que hemos visto en un tablet. Entonces, aunque su ergonomía y la superficie rugosa facilitan el agarre, es necesario tener cuidado para que no se caiga porque es probable que no soportase un impacto de cierta dureza. Este tablet está disponible en dos versiones con dos capacidades diferentes, 16 y 32 GB. El precio del tablet con 16 GB de capacidad asciende a 479 euros y el que tiene 32 GB cuesta 100 euros más, 579.